Hola, soy Manuel Gutiérrez Escofet y tengo la suerte de ser director de programa del Tech MBA de OBS Business School. Además, soy directivo, consultor y profesor. Tengo una hidratada experiencia profesional internacional en el área de gestión de empresas en el sector industrial, liderando proyectos de transformación tecnológica y de negocio. Esta experiencia me llevo también a desarrollar proyectos como consultor para transformar empresas y adaptarlas a los requerimientos del mercado. En la actualidad, soy CEO de un grupo de empresas de servicios industriales donde apostamos por ofrecer soluciones tecnológicas para la gestión. Además, cuento con una amplia experiencia en la docencia y soy profesor desde hace unos años en OBS Business School. La tendencia del mercado hacia el uso de las nuevas tecnologías nos lleva a la necesidad transformar nuestras organizaciones y disponer de personas capaces de liderar este cambio. Este MBA proporciona a los directivos capaces de liderar el proceso de implementación de las nuevas tecnologías en organizaciones internacionales, las skills necesarias para una gestión y administración empresarial de éxito, profundizando en los procesos vinculados a la tecnología. Este programa permite adquirir el know-how para dirigir las diferentes fases de la gestión de proyectos a través de metodologías agile y liderar los entornos competitivos con un alto componente tecnológico. El MBA proporciona a los estudiantes todos aquellos conocimientos necesarios que le permitan liderar un departamento de tecnología. Para ello, el MBA se divide en dos bloques principales. El bloque 1 tiene el objetivo de ofrecer una visión general de las diferentes áreas funcionales de una empresa, de forma que, una vez finalizado, el estudiante entienda roles y funciones desarrollados en cada una de ellas, así como el impacto que las nuevas tecnologías pueden tener en las mismas. Por otro lado, el segundo bloque busca incidir en los diferentes ámbitos vinculados a la gestión tecnológica dentro de una organización. Así, una vez finalizado, el estudiante tendrá los conocimientos necesarios para liderar un departamento tecnológico. El programa cuenta también con dos talleres. El primero vinculado al módulo de entornos cloud computing y permite al estudiante la opción de obtener la certificación de Amazon Web Services. El segundo taller ayuda al desarrollo de las habilidades en coaching para la gestión de equipos. Asimismo, los alumnos desarrollarán un trabajo fin de MBA durante seis meses, donde participarán en la definición, desarrollo y presentación de un plan estratégico, orientado a evaluar la potencialidad de las nuevas tecnologías en los procesos existentes en una empresa real. Un profesor supervisará su trabajo. El trabajo se deberá presentar ante un tribunal evaluador. El MBA tiene diversos objetivos, entre ellos el poder identificar los procesos y elementos clave en la gestión empresarial actual, en entornos competitivos liderados por la tecnología. Por otro lado, los alumnos podrán entender el papel desempeñado por el líder 4.0 como nexo conductor hacia el cambio de cultura corporativa. También comprenderán el proceso de planificación estratégica con especial énfasis en la gestión y definición de la estrategia tecnológica y conocerán y profundizarán en el proceso vinculado a la gestión y generación de innovación tecnológica. Además, nuestros estudiantes podrán conocer las fases para la gestión de los proyectos tecnológicos mediante la aplicación de las metodologías Agile. El MBA ofrece una visión estratégica de la tecnología, desde la detección de las necesidades hasta el impacto en los diferentes departamentos, de forma que el estudiante pueda ser capaz de desarrollar una estrategia tecnológica interna y externa, conociendo los roles y funciones de las diferentes áreas empresariales. Los alumnos que realizan este programa están más preparados para competir, complementando una sólida experiencia profesional con una formación innovadora. OBS Business School ha desarrollado una innovadora metodología basada en el aprendizaje continuo 100% online. Nuestros alumnos aprenden de un modo más flexible pero exigente, a través de los materiales, videoconferencias, debates y sobre todo de las distintas actividades y talleres que se desarrollan en el programa. El aprendizaje se asienta sólidamente, permitiendo un desarrollo competencial y profesional potente. Los docentes del MBA son profesionales con amplia experiencia en el ámbito de empresas tecnológicas y que además cuentan con una extensa experiencia formativa. Son profesionales en activo en constante contacto con el tejido empresarial y que ofrecen contenidos actualizados. El TEC MBA permite a los alumnos que lo superen con éxito y cumplan los requisitos establecidos obtener una doble titulación propia. Por un lado, el título propio de OBS Business School y por otro, una titulación propia de la Universidad de Barcelona. El TEC MBA es un programa extraordinario, impartido por los mejores profesionales y que se desarrolla bajo una metodología probada y exitosa. Es un excelente modo de proyectar tu carrera profesional al atractivo mundo de las tecnológicas. Estoy deseando conocerte y que nos vemos próximamente. Cuento contigo.